Que vas a hacer ahora Que el tiempo no nos sobra Que vas a hacer mañana Si ya no hay mañana Si te quedas sola Que vas a hacer ahora Después de abrir la herida Que va a pasar después Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' que nos sirve Darnos besos invisibles Un amor es imposible Pa' que nos sirve Pa' que nos sirve Que vas a hacer Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños Que vas a hacer Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiero Cuando ni el perro esté esperando afuera Que vas a hacer Que vas a hacer Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños Y nos miremos como dos extraños Que vas a hacer Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiero Cuando ni el perro esté esperando afuera Y nos miremos como dos extraños Que vas a hacer Que vas a hacer Solita y sola Solita y sola Solita y sola Cuando despiertes Que vas a hacer Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Cuando me quieras Y yo no te quiero Cuando ni el perro esté esperando afuera Que vas a hacer Cuando el olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños Que vas a hacer Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras Y yo no te quiero Cuando ni el perro esté esperando afuera No me hagas daño Que pa' dañarme no hace falta tanto No me hagas daño Que el sufrimiento se hizo a mi medida No me hagas daño No discutamos, no gastes saliva No me hagas daño Quema el hielo, quema adentro Dame agua pa' este sentimiento No me hable de usted que no nos queda tiempo Háblame de tú y escucha este lamento No me hagas daño Con tanta herida moriré No me hagas daño Tanto vacío y tanta sed No me hagas daño No me hagas daño No me hagas daño Tanto madurar pa' esperar el tren Tanto madurar pa' portarme bien Demasiado miel para ser verdad Lo ves, lo sé, lo ves Parece mentira Que ya no me miras Parece mentira Esta pesadilla Parece mentira Quema el hielo, quema adentro Dame agua pa' este sentimiento No me hable de usted que no nos queda tiempo Háblame de tú y escucha este lamento No me hagas daño Con tanta herida moriré No me hagas daño Tanto vacío y tanta sed No me hagas daño Por lo menos bésame No me hagas daño 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 No, 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 no Algo que se baile en un ladrillo Algo que te pique el corazón Algo que se vuelve inexplicable Algo sin respuesta y sin razón No sé, no sé, no sé, no sé Lo que pasa cuando estamos juntos No sé, no sé, no sé, no sé Lo que pasa si no estamos juntos A tu lado yo se muevo la montaña Lejos tuyo se me arruga el corazón A tu lado el Amazonas se hace chico Lejos tuyo yo me adoro en un vasito Sin ti me ahogo como un náufrago que se hunde Como se hundió el Titanic en medio del Atlántico Como una mosca cuando cae en un plato de sopa Que tiene un final bien trágico Dentro de un vasito plástico Así yo me siento cuando tú no estás Por favor mátame rápido y tenme piedra Que sin ti me ahogo lentamente dentro de un vaso De tanto nadarme casi no siento los brazos Iluminada y eterna, oscurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba va volando dormida Un imposible silencio emudeciendo mi vida Sobre una lágrima tuya Una lágrima mía A tu lado yo se muevo la montaña Lejos tuyo se me arruga el corazón A tu lado el Amazonas se hace chico Lejos tuyo yo me ahogo en un vasito Lejos tuyo A tu lado yo se muevo la montaña 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 Baila de agua Sonidiansi Quiero quedarme en tu vida Besarte de noche, besarte de día Quiero que el tiempo se ría Del tiempo que paso en tu compañía Quiero, 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 quiero Del verbo quererte, te quise y te quiero Quiero, 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 quiero Besarte primero, besarte después Quiero aferrarme a tu falda Y hundirme en tu vientre con toda mi alma Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis ganas de amar Quiero tocarte la espalda Y verte sonriente corriendo a la cama Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis sed de besas Quiero pensar que sabías Que un día de esos me aparecería Quiero saberme tu historia Quiero saberme tu historia Llegar a la cumbre, llegar a la gloria Quiero, 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 quiero Del verbo quererte, te quise y te quiero Quiero, 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 quiero Besarte primero, besarte después Quiero aferrarme a tu falda Y hundirme en tu vientre con toda mi alma Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis ganas de amar Quiero acercarte la espalda Y verte sonriente corriendo a la cama Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis sed de besas Quiero aferrarme a tu falda Y hundirme en tu vientre con toda mi alma Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis ganas de amar Quiero tocarte la espalda Y verte sonriente corriendo a la cama Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis ganas de amar Quiero acercarte la espalda Quiero gritar en voz baja Y ahogar en tu cuerpo mis ganas de amar Ay no me gusta que te miren por la calle Y ni siquiera que haya un perro que te ladre Pienso tanto en estos celos Que ya no puedo dormir Ponme pronto una curita que me arde Me da rabia ser celoso hasta del talco Y el perfume que otros huelen de tu encanto Para que tanto querer de esta manera no hace bien Y este vicio de celarte duele tanto Tú eres lo más lindo de mi vida Yo tengo celos de noche Yo tengo celos de día Tú eres lo más lindo de mi vida Celos malditos celos Celos malditos celos Mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Ay 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 Entre tanto caminar de la mano Yo sufriendo entre el infierno y el asfalto De ese lado hasta la sombra Que hasta el sol quiere borrar Este vicio de celarte duele tanto Tú eres lo más lindo de mi vida Yo tengo celos de noche Yo tengo celos de día Tú eres lo más lindo de mi vida Celos malditos celos Celos malditos celos Mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida ¿Dónde naciste? Que estás tan bella y bonita Tú eres lo más lindo de mi vida Ay 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 Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida Tú eres lo más lindo de mi vida A veces pienso que quiero aguantar la respiración Hasta tenerte de nuevo acostada en mi habitación A veces quiero arrancarme de rabia este corazón Para dejar de sentir en el pecho tanto dolor Sin que este mundo se va por un hueco Sin que este cuerpo no es más que un muñeco Antes mis labios besaban el cielo Y ahora yo estoy por el suelo Ay dime cuál es tu plan Para poderme olvidar Que yo me muero No puedo ni respirar Ay dime cuál es tu plan Para yo poderme copiar Te soy sincero No valgo ni la mitad Sí, sí ¿Cuál es tu plan? Dime baby pasa nada Que tengo más heridas Que le traje en el abecedario Que no te digan lo contrario Que yo te he amado más Que hasta mi propio hermano Vivo la vida pero no es lo mismo Porque esto no es vivir Si no vivo contigo Y si la vida me da igual Estar sin ti no me da igual No Que yo te llamo pero no contestas la llamada Te digo todo pero tú nunca me dices nada Estoy tratando de contarte Que estoy tratando de olvidarte Te estoy hablando pero no me miras a la cara Me gusta más que pa' los fines de semana Y si tú ya no quieres verme Y si tú ya no quieres verme Ay dime cuál es tu plan Para poderme olvidar Que yo me muero No puedo ni respirar Ay dime cuál es tu plan Para yo poderme copiar Te soy sincera No valgo ni la mitad Y estoy pensando que tengo que verme con un doctor Porque ya tengo en el alma más huecos que un colador Y si mis ojos Eran pa' verte mejor Eran pa' verte mejor Pa' que los abro Pa' que los abro mi amor Sin ti este mundo se va por un hueco Sin ti este cuerpo no es más que un muñeco Antes mis labios besaban el cielo Y ahora yo estoy por el suelo Ay dime cuál es tu plan Para poderme olvidar Que yo me muero No puedo ni respirar Ay dime cuál es tu plan Para yo poderme copiar Que soy sincero No valgo ni la mitad Ay dime cuál es tu plan Oooo 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 Te va a doler cuando nadie ya te lleve de la mano Cuando apenas un suspiro es demasiado Cuando sepas que el olvido es desgraciado Llévate, llévate, llévate mi almohadita Por si una noche en tus sueños me necesitas Y déjame, déjame, déjame tu olorcito Por si una noche en mi cama te necesito Róbame el aliento pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento que me duele adentro Róbame el aliento por si decido morir Róbame el aliento que ya no lo siento No te gustaban las palabras que decía Si te hice daño fue mi culpa, vida mía Esta mañana ya sabía que te ibas No era la misma tu sonrisa, vida mía Dime dónde van tus pasos, corro y no te alcanzo Busco tu latido que se quedó dormido Dime dónde van tus pasos, corro y no te alcanzo Busco tu latido que se quedó dormido Róbame el aliento pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento que me duele adentro Róbame el aliento por si decido morir Róbame el aliento que ya no lo siento Róbame el aliento pa' que te acuerdes de mí Quítamelo lento que me duele adentro Róbame el aliento por si decido morir Róbame el aliento que ya no lo siento Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí, amarte me costara todo Y para ti, amarme no valiera nada Te adorare, aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adorare Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio Para que está el corazón Para que está el corazón en el pecho Para que existen las rosas y el jardín Si para mí, amarte me costara todo Y para ti, amarme no valiera nada Te adorare Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adorare Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías 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 Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si el final fuera el principio para mí De madrugada Dejaste un universo aquí en mi cama Mi cuarto más desierto que el Sahara Tu aroma se escapó por la ventana De madrugada Te busqué tanto que me he perdido hasta a mí mismo Y aunque intente estar mejor me dejaste roto La madrugada Así te despediste Así como si nada La noche que te fuiste me quedé Si madrugada Si madrugada Te desapareciste Así como si nada Los besos que me diste los borró La madrugada 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 Así te despediste Así como si nada La noche que te fuiste me quedé sin madrugada Te desapareciste así como sin nada Los besos que me diste me rodó La madrugada 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 No sé por dónde empezar Si seguir o si parar Si dormir o despertar Si hago bien o si hago mal Dónde pones el café Me perdí buscándote Dónde guardas la canción Que escribí pensándote Nada le queda a tu espacio Nada me queda de ti Nada en la nada de nada Nada ya queda de mí Te busqué En cada noche, en cada amanecer En cada luna que te regalé Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué En cada beso que me imaginé En los recuerdos que no recordé Y en cada culpa y cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia Me queda tu ausencia Pero me queda tu ausencia Me queda tu ausencia No sé cómo continuar Si aguantar o respirar Si gritar o no hablar más Si seguir o si parar ¿Qué castigo hay que pagar? ¿Cuánto vale renunciar? ¿Cuánto duele que no estés? ¿Dónde estás? Que no estoy bien Nada le queda a tu espacio Pero nada me queda de ti Nada en la nada de nada Nada ya queda de mí Te busqué En cada noche, en cada amanecer En cada luna que te regalé Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué En cada beso que me imaginé En los recuerdos que no recordé En cada culpa y cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia Me queda tu ausencia Me queda tu ausencia Pero me queda tu ausencia Tu ausencia Te busqué En cada noche, en cada amanecer En cada luna que te regalé Te busqué Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué En cada beso que me imaginé Y en los recuerdos que no recordé En cada culpa y cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!